Alegría No sé por qué me siento tan molesto y triste Y lo que quiero con solo pedirle exilio Pero me causa sentimiento en no tenerte Cuando yo quiero estar contigo y bendecirte Y no saben por qué razón tú te me fuiste Y en mi soledad tú te ofreciste Calma y tangustia que mi lluvia ahora persiste Ya que en mi vida solo tú la comprendiste Ya que en mi vida solo tú la comprendiste Alegría Ven a mí otra vez Devuélveme la alegría Devuélveme la alegría De mi cariño no te me rías, me rías Ven a mí otra vez Devuélveme la alegría No me haces falta cariño Ya yo no siento alegría Ven a mí otra vez Devuélveme la alegría Y si te vas que te vaya bien Ven, ven, yo no te bote Ven, 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 ven Ay Dilo ¡Alegría y bomba! ¡Alegría y bomba! ¡Alegría y bomba! Y si te vas que te vaya bien, vete, yo no te boté, Mari Belén ¡Alegría y bomba! ¡Alegría y bomba!